La pérdida significativa de aprendizaje durante el cierre de las escuelas por la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe está poniendo a millones de niños, niñas y adolescentes en riesgo de abandonar la escuela, advirtieron el Banco Mundial, Diálogo Interamericano, la UNESCO y UNICEF en un evento virtual conjunto. El Diálogo Interamericano, la UNESCO y la UNICEF es un placer anunciar hoy nuestra alianza y nuestro compromiso con la recuperación educativa en América Latina y el Caribe y hacemos una invitación y un llamado a todos los gobiernos y a la sociedad en su conjunto a que se sumen. La COVID-19 ha generado la mayor crisis educativa desde que tenemos registro, con enormes repercusiones en esta región que aún previo a la pandemia venía arrastrando una deuda educativa de larga data. El cierre total o parcial de las escuelas, que se extendió por prácticamente dos ciclos escolares completos, afectó directamente a cerca de 170 millones de niños, niñas y jóvenes. A pesar de los grandes esfuerzos que realizaron los estados para ofrecer alternativas educativas no presenciales, su alcance y aprovechamiento fue muy desigual y limitado debido a los grandes desafíos que aún tiene la región en materia de conectividad, de pobreza multidimensional y de otras condiciones sociales y de vulnerabilidad que afectan a un gran porcentaje de la población. La evidencia que venimos acumulando desde nuestras organizaciones ya da señales inequívocas de una profundización de las brechas educativas preexistentes, de un retroceso significativo y generalizado en los aprendizajes y de una desmejora en varias dimensiones del bienestar socioemocional y de salud de los estudiantes. Los jefes de Estado de Argentina, Chile, Ecuador y Honduras también se unieron al evento denominado Mi Educación, Nuestro Futuro, para expresar su firme apoyo a la educación al tiempo que compartieron sus esfuerzos nacionales de recuperación de aprendizaje e hicieron un llamamiento a otros líderes para que se unieran a la causa. Marcos Medina, Noticias 12.